Hola, ¿qué tal? Muy buenas, estamos en otro programa más, en otra entrevista más, de hecho, volvemos a las entrevistas que a veces cuesta organizarlas y cuesta que vengan, que nos dicen muchos que no, ¿verdad? No sé por qué, si aquí tratamos bien a todo el mundo. Antes de presentar a nuestro invitado, les quería hacer dos notificaciones, digamos, la primera es que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos sigan en nuestro, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y a la plataforma de podcast favorita, creo que estamos de los primeros en todas, ¿verdad? Hechos en Guatemala, de los primeros, en fin, no voy a decir primero porque a lo mejor estoy diciendo algo que no es. Y lo segundo es que recuerden que nuestro querido patrocinador San Miguel está organizando unos talleres de muebles de melamina y los está haciendo con un 50% de descuento para nuestra audiencia, para la audiencia de Tangente. Entonces pueden reclamarlo en la tienda de San Miguel de la Zona 9 y llamando o escribiendo al WhatsApp al teléfono. ¿Cuál es el teléfono? Que no lo tengo aquí. 2268 0808. 2268 0808. 2268 0808 San Miguel. Bueno, empezamos. Tenemos con nosotros a Julio Héctor Estrada. ¿Cómo está, mi estimado? ¿Qué tal, Daniel? Qué gusto. ¿Cómo a todo? No iba a empezar diciendo Luis Héctor, ni Héctor José, ni nada parecido para empezar bien, ¿verdad? Pero ¿cómo te sientan esas bromas? ¿Cómo te sientan...? Porque se generó casi una especie de movimiento cultural alrededor de una broma con tu nombre, ¿verdad? En la política este tipo de cosas son marca. Ha sido curioso que mi nombre de los dos que ha anclado mis bromas es Héctor y no Julio. Exacto, exacto. Porque yo viví una buena parte de mi vida en Europa, afuera de Guatemala, y mi nombre es Julio cuando estoy fuera. Me quedo solo con el primero. Es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención de Guatemala eso que dices. Siempre. O sea, yo tengo amigos que les he llamado Víctor toda la vida, y un día escucho a su mamá y dice Alejandro. Yo, pero, pero, este es Víctor, este no se llama Alejandro. Yo como se lo tengo uno, no tengo ese problema. Sí, a mis hijos solo les puse un nombre, ya un poco para ser adaptado a los tiempos, pero sí. Y además yo siempre vivo muy orgulloso de mi nombre, yo me amo igual que mi papá. Y entonces siempre vivo con mucho orgullo a Julio Héctor, que siempre ha sido un hombre telenovelesco. Siempre ha sido sujeto de burlas. Tampoco tanto. Por ser muy largo, digamos, cuatro sílabas. Y de alguna manera tiene algunas dotes de cacofonía, porque Héctor Julio, lo dicen muchas veces, no es una combinación común. Todo esto, por cierto, para los que a lo mejor no saben de qué estamos hablando, tiene origen en la campaña 2019, ¿verdad? Cuando eras candidato a presidente. Sí. Y una candidata que tenías en el partido, creo. La ley de tacones. Que llamaban ley de tacones, ¿verdad, Ana Cristina? Se equivocó al decir tu nombre. Y a partir de ahí se convirtió en un meme y ya todo el mundo dice tu nombre mal, Adrede, ¿verdad? Sí. Pero es una cosa que ha perdido bien el tiempo. O sea, yo todavía hoy escucho o leo a gente siguiendo la broma y son cuatro años después, ¿verdad? O sea, ha perdido. Y curiosamente hay una percepción de que me molesta que me hagan Héctor Hermenegildo y Grimaldo Héctor. O sea, como cuando alguien me quiere criticar, entonces digo, bueno, si con eso me van a criticar. Pero te lo tomas bien, o sea, te parece gracioso. Y como te digo, es un tema de posicionamiento. Sí he pensado para ejercicios políticos futuros y no conviene acortar un poco. Mira, tú ya no te puedes llamar Julio. Eso no te va a funcionar. No. Y por eso al final gravitó alrededor de Héctor. Pero lo hablé con mis hijos y me dijeron que me lo prohíben totalmente. Eso de que ya te presentes como Héctor para futuras campañas. Sí, ya no. No está fuera de discusión. Mira, estabas hablando de tu padre. ¿Tu padre tuvo una vena política en algún momento? No, mi papá no hizo política. Mi papá era empresario, agricultor. Trabajó como valor muchos años en un banco, pero murió hace 21 años. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 28 años. 28 años. ¿Y tenías hermanos pequeños en ese momento? ¿O cuántos sois? Somos cinco hermanos. Yo soy el segundo y mi hermano más chiquito tenía 18. 18. ¿Y cómo lo vivieron todos? Fue terrible porque además fue un tema de violencia random, digamos, en el país. O sea, de violencia, o sea, no que hubiese, no que fuesen detrás de él, no era violencia política ni había aparecido, sino una violencia. ¿Que fue un asalto o algo así? Fue un ataque contra alguien que iba con él en el carro. Y sí, fue de las cosas que marcan mucho tu vida. Yo estaba viviendo en Francia y me tuve que recibir la llamada allá, tomar un vuelo, un vuelo larguísimo. Es una de esas experiencias muy, muy, muy duras y que te marcan. Y bueno, al final. ¿Y eran finales de los 90? 2002. 2002. Bueno, sí, claro. No se olvida que estamos ya tan avanzados. Sí, sí, en años también estamos avanzados. Yo tenía 28 años en ese tiempo y ya tengo 49. Y tu madre obviamente no se ha dedicado a la política. Es alguien que se ha dedicado más al mundo empresarial, ¿verdad? Al mundo de organizaciones empresariales. Sí, digamos, yo pienso que mi mamá, yo siempre bromeo con esto porque también la gente me lo usa para criticarme. Yo les digo que antes de ser ex ministro de finanzas o candidato, yo soy primero y cualquier cosa hijo de Fanny. Yo así es como te conocí, como el hijo de Fanny. Yo lo llevo como un pin con mucho orgullo también y mucha comodidad porque mi mamá, sin ánimo de presumir, se ha mantenido siempre en el lado positivo de la vida, digamos. En el lado propositivo, en el lado de futuro. No puedes forzar a mi mamá, aún en una discusión privada, a hablar mal de alguien. Sí, siempre es positiva, constructiva. 50 años trabajando en el sector de promoción de exportaciones. Exacto. Y además empezó cuando eso era una oficina con una persona haciendo trabajo secretarial y ella, ¿verdad? Sabes que, curiosamente, mi mamá comienza en Guatex Pro, que es una institución pública de las instituciones de los años 70 de CG Plan, junto con el INTECAP, junto con estas instituciones de promoción en el INGUAT, creada para hacer la promoción de exportaciones del país pública. Y ahí trabajó como seis o ocho años, desde que llegó nací, o sea, como diez. Y luego la cerró, la cerró Ríos Montt, la institución. Y entonces se pasó a lo que fue la creación de institución privada, que había empezado un año antes, que es AGEXPORT. En ese tiempo, la gremial exportadora de productos no tradicionales. Ya también hace casi 40 y tantos años, 45 años. Sí, ¿no? Siempre se habla de tu madre en ese rol y empezando casi de cero y hoy tienes AGEXPORT con un edificio y siendo una de las mayores, las más grandes cámaras, ¿no? Que hay, sin ninguna duda, del sector económico, que al final debería ser el más importante, el de exportación. Una vez estuvimos aquí haciendo un proyecto de visualización de largo plazo de Guatemala, Ricardo Hausman, profesor de la Universidad de Harvard. Y él decía que no había otro AGEXPORT en el mundo, que él se lo había encontrado aquí cómo saltaban los árboles de las ramas a las ramas y había desarrollo industrial. Se parecía al Instituto de Tecnología y de IT de Bangalore, que era el gran generador de las transformaciones y reformas de India en el sector de servicios y tecnología. Que eran cómo sectores privados organizados se organizaban para resolver problemas públicos, de bienes públicos, digamos. Sí, de acción colectiva. De acción colectiva, o sea, cómo generar capital calificado, cómo generar capacidad certificadora, encadenamientos, cómo gestionar e inclusive generar algunos bienes públicos de manera conexa, como las certificaciones que permiten que exportamos vegetales. Antes de continuar con la entrevista aquí con el diputado electo, solo recordarles que si quieren hacer una buena inversión, invertan en su hígado y invertan en PartySmart. Si van a tomarse, ahora que ya están empezando los convivios, que ya empiezan, queridos chapines, empiezan ustedes pronto, ¿verdad?, con estas vueltas de los convivios, es un gran momento para que llevemos todos nuestros PartySmart, nos lo tomemos justo media horita antes de empezar a beber, bebamos agua, comamos comida mientras lo hacemos y al día siguiente vamos a poder ir al trabajo y ser productivos, cosa que a veces cuesta bastante en diciembre. Entonces, PartySmart es una solución inteligente y es una buena inversión, es barata, que pueden encontrar en supermercados, Super24, farmacias, muy asequibles y muy disponible para que opten por la salud y opten por el bienestar del día siguiente. En los convivios, PartySmart. Entonces, no es de tus padres que tienes la vena política, ¿dónde la tienes? ¿Cómo acabas siendo candidato presidencial, ahora candidato diputado y ya diputado electo, antes vamos a hablar ministro de Finanzas? O sea, ¿cómo te metes en el mundo político? ¿Por qué te pica? Mira, yo creo que sí heredo de mi mamá particularmente una gran pasión por las políticas públicas, por construir país, definitivamente, lo sientes desde un principio de cuáles son las políticas que convienen. Yo hice un poco de mi carrera fuera de Guatemala, en Suiza, en el Foro Económico Mundial, que ahora resulta que es Chairo, ¿sí? El Foro Económico de Davos, porque es globalista cuando hace el significado del capitalismo en otras partes del mundo. Pero bueno. Aquí se relativiza mucho. Estamos de acuerdo en que se relativiza, que es derecha y que es izquierda. Poco conocimiento. Cuando el Davos Man es el símbolo del banquero riquísimo, súper billonario, abuso, aquí resulta que es una agenda izquierdista. Pero bueno. Trabajé ahí y luego vine a trabajar en Investing Guatemala y PRONACOM, el Programa Nacional de Competitividad. Y luego ha sido una consecuencia de decisiones de, como aquí no logro resolver esto, voy a probar algo nuevo. Es una frustración del tecnócrata que ve que sin apoyo político no hay nada y que quieres estar entonces del lado político. Entonces, tú en PRONACOM, bueno, queramos la Nadie, me paso a la Nadie, hacemos proyectos importantes, no avanzan los proyectos. Por cierto, qué nombre más horrible, ¿eh? Sí. Hay que cambiarle el nombre a la Nadie, que es la… Hay muchas cosas. Para que no lo sepan, es la Asociación Nacional… La Agencia Nacional de Alianzas. La Agencia Nacional de… Infraestructura Económica. Que son las de las alianzas público-privadas y tal. Pero se llama a nadie, entonces, ¿sí? Sí, así un poquito más de pensamiento de… Eso es entre Maneo Rayo y Manuel Valdizón, la negociación política en el 2010, pero los acrónimos no son afortunados y a veces marcan a las instituciones. Un poco, sí. Y lo mismo, al final no avanzaban los proyectos, pues pasó al Ministerio de Finanzas, con el gobierno de Jimmy Morales. Bueno, solo me gustaría que nos detuviésemos ahí un poquito. Porque, claro, tú estás hace ocho años en esta misma circunstancia que estamos ahora, en un proceso de transición. Obviamente, ahora estamos en otro contexto político completamente distinto, ¿verdad? Hay una transición muy extraña, pero ese año fue una transición más corta, por otra parte. Pero, además, fue una transición donde queda un partido que, igual, en cierto sentido que Semilla, es una gran sorpresa. Nadie estaba pensando en FCN ni en Jimmy Morales al principio de ese año de que iba a quedar. Y queda de una forma absolutamente sorpresiva. Y, obviamente, no están preparados. ¿Cómo te cuelas tú ahí? Porque tú no eras de FCN, tú no eras de Jimmy Morales, no lo conocías, seguramente, ¿verdad? ¿Y estás más o menos en qué? Porque él gana en, ¿qué? Septiembre. Septiembre. Entonces, tú estás octubre, noviembre, que es más o menos estas fechas, hace ocho años. ¿Con quién contactas? ¿Quién te contacta? ¿En qué momento se empieza la conversación? Y dicen, Ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada. Creo que es la primera vez que voy a contar la historia en cámara, la historia verdadera, por lo menos como me sucedió. Teníamos conocido a alguien del equipo de Jimmy Morales, a Cristian García. Y, entonces, Jimmy necesita prepararse para un foro de vivienda. Él recordaba que nosotros trabajábamos en vivienda muchos años. Entonces, me dice que si lo puedo ayudar yo para prepararse al foro, no puedo yo, lo hace mi hermano chico, el más pequeño, Fernando, que se parece mucho a mí, o sea, nos parecemos mucho entre él y yo. Se va con él y lo espera en el carro, básicamente, durante un día completo. Entre reunión y reunión, entre primera y segunda vuelta, le va muy bien en el foro. Se pasa un día esperándolo. Gana segunda vuelta, obviamente, arrasa, digamos, con 70 y tanto por ciento, casi 70 por ciento del voto. Sí, fue 68-32. Yo estaba en la agencia de alianzas público-privadas, esperando reunirme con el Ministro de Finanzas para explicarle todo lo que habíamos preparado en los últimos tres años, que estaba listo para que con apoyo político saliera. Y nunca nombraba al Ministro de Finanzas. Entonces, supe por algunos amigos que estaban considerados algunas personas. Dije, honestamente, no, si van a poner a esas personas. Ah, di nombres, di nombres. ¿Qué nombre dijiste? ¿Qué nombre escuchaste que dijiste? Mira, si ese hijo de la gran es yo también. Por supuesto que no te va a decir el nombre. Pero eso fue, ¿no? Eso fue lo que pasó. Ese, no, casi mejor me ponen a mí. Entonces, a través de unas personas, había un grupo, que había montado un grupo de selección con exámenes y pruebas psicométricas y todo. Les digo, participo. Presento a una oficina que estaba en la zona 14, en Neuroplaza. Alguna entrevista, se dice, mire, ¿qué le interesa? Mire, el Ministro de Finanzas es porque yo quiero sacar adelante estos proyectos. Y por muchas razones, me da una entrevista con Jimmy, unos días después, a principios de diciembre, y me mira y me dice, vos sos hermano de, ¿cómo se llama? Fernando, vos tipo, sos tu hermano. 70% del chance es tuyo. Por relaciones. Había un candidato antes que yo que no había aceptado la invitación, que era José Alejandro Arevalo. Le he dicho al presidente, mire, esto ya estoy muy viejo para estos trotes, o ya no está para mí. Tal vez no quería decirle que sí. Claro. Sí, porque José Alejandro después. Escoja a alguien joven. Era su presidente de bancos también. Escoja a alguien joven, unos 20 años más joven, que tenga esta dinámica porque son muy duros los golpes. Entonces, venía yo. Entonces, tuvimos una buena conversación en un par de horas y ahí Jimmy toma la decisión. Que yo creo que cuando mencionas el tema de, a todo esto, mis amigos, la gente está loco, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a meter? La gente se olvida de la crisis financiera que había en ese momento. Nadie quería esa posición. Y yo tuve una conversación con Dorval Carías, que era el ministro de Finanzas en esa época, que era amigo mío porque aparte era mi jefe los últimos tres años, el director, el presidente del directorio, donde yo estaba. Y le digo, Dorval, ¿es posible hacer este trabajo con cuidado, con honestidad, con mucha atención y no parar en la cárcel? Por un caso fortuito. Digo, sí, sí se puede, si tienes cuidado y lo haces bien. Porque a veces, si eres director del sistema penitenciario, si eres director de la SBS, puedes parar en la cárcel y no hiciste nada malo, simplemente porque explota una bomba alrededor tuyo. Entonces, me dice, sí se puede. Y yo, cuando mencionas el caso de Jimmy, tengo que decir que yo sé que esto es a veces un poco controversial por la narrativa de cómo se ha contado la historia de ese gobierno. Pero hay muchos paralelos, hay muchísimos paralelos. Yo he platicado con algunos miembros del partido SEMIA, los pocos. Y siempre les he dicho, miren, hay lecciones, sobre todo del primer año y medio. De Jimmy. De Jimmy, muy importantes, muy importantes. Por ejemplo, ¿qué significa enfrentarte con un parlamento, con una mayoría calificada, en contra? Y cómo eso marcó, de alguna manera, la reacción y cómo la narrativa comunicacional tomó una dinámica especial. Pero él no se enfrentó. Pero. Él no se enfrentó. Bueno, pero es una decisión que tienes que tomar en algún momento determinado que tiene sus justificaciones. No, 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 y tiene sus pros y sus contras. El tema es que Jimmy no se enfrentó. O sea, no fue que estuviese chocando. De hecho, FCN se le llenó de, se le llenó de tránsulas. Pero, mira, los primeros dos decretos que nos pasan, para matizar, digamos. El primer decreto es, levanta la mano un diputado y dice, por urgencia nacional, propongo la ley que son cinco años de cárcel para el ministro que no vengan sus citaciones. ¿Ciento quince votos a favor? Sí, ahí va. Segunda ley, queremos aumentar mil millones de quetzales a estos grupos de clases pasivas, de pensiones del Estado. ¿Ciento votos a favor? ¿Ciento quince? Entonces, de alguna manera. Estoy totalmente de acuerdo que ese congreso le empezó a agarrar sin pescuezo, por no decir algo peor, que lo tenía controlado. Sin que haya participado. Pero él no se enfrentó al congreso. Yo me acuerdo, te voy a apuntar yo también una anécdota, si me permites, personal con Jimmy. Yo fui, no sé si lo sabes, comisionado para la reforma política de drogas en época de Otto Pérez. Me nombró Otto Pérez. Es un puesto de honor, lo he dicho muchas veces, era un puesto más de sociedad civil, digamos, dando consultivo de política de drogas. Súper buena experiencia, me encantó. Justo al principio, en 2016, Jimmy Morales tiene que ir a Lungas, que es una asamblea de Naciones Unidas especial de política de drogas que había pedido Guatemala. Entonces, Jimmy Morales empezaba en el primer discurso en toda la asamblea. Entonces, nos invitan a participar a varios miembros que hayamos sido de la comisión para apoyar al presidente en ese encuentro, digamos, porque había que discutir política pública, ver la orientación, convencerle de que merecía la pena seguir esa parte de la política pública. Y lo recuerdo perfectamente. Entramos en el hotel donde estaba Nueva York y estaba cabizbajo porque había tenido una polémica alrededor de lo de la mano de obra barata del muro. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Esas polémicas. Y le dije, yo le dije, que en ese momento ya habíamos empezado el programa de televisión de Guatevisión, y le dije, pero presidente, es que usted tiene que enfrentarse con el Congreso. Es que no me hacen caso, me dice. No me hacen caso. Le dije, pero mira, es un partido aceptando todos estos trásfugas de la vieja política y usted se presentó como nueva política. Es que no me hacen caso. Digo, a la puta. Estamos perdidos con este hombre. Yo, ese es el Jimmy que vi, por cierto. No sé si esa fue tu experiencia. Yo no vi a un Jimmy agresivo, que sabía manejar el poder, como creo que pasó después, sino vi a una persona que estaba totalmente descolocada de lo que le había tocado y que, esta es mi visión muy particular, en ese momento no estaba maleado. En ese momento. Sino que tenía como buenas intenciones, pero le estaban dando tortas por todas partes. Pero hizo todo lo contrario de enfrentarse a ese Congreso. Todo. Mira, sí, no sé si se enfrentó. Al final, el Congreso está enfrentado ya con otras fuerzas. Definitivamente tenía buenas intenciones. La manera en que construye su gabinete es un poco alrededor de las personas que su mejor intención es saber. No elige a un solo ministro de su partido. Tal vez elige a dos o tres viceministros. O sea, lo cual implica cierta concesión, digamos, de que no tenía gente preparada. Trata de formar un grupo diverso, multisectorial. Consulta muchísimo con el gobierno de Estados Unidos. Muchísimo. Con la misma, sí, sí. O sea, la designación de Francisco Rivas. Es una consulta a petición de... Él iba a las conferencias de prensa de CICI. Sí. Mira, no quiero que hablemos de CICI, que ese es el tema de la conversación de hoy, pero creo que sí quiero concluir... Yo sí quiero hablar un poquito de tu visión de CICI. No que sea toda la entrevista, pero yo sí quiero hablar de eso. Yo sí quiero concluir de que tenemos un tema no resuelto en cuanto a la dinámica que se dio en ese momento. Y eso también nos atrasa en entender los retos que enfrentamos hacia adelante. Explícate un poquito. O sea, tú viste esa ruptura entre CICI y el I.M. Morales en 2017. La viste. Sí. En vivo e indirecto. Y estuve tratando de... Estaba intermediando, ¿sí? De alguna manera, en un espacio de confianza que obviamente lo compromete uno con ambos lados. Pero primero que todo comienza mucho antes de lo que la gente mira. Digamos, hay una competencia por protagonismo, ¿sí? Que es inherente. Celos. Sí. O sea, yo te diría que desde que se anuncia el caso TSQ, donde el presidente sale diciendo, en base a un acuerdo con el MP, nosotros hemos generado una iniciativa de ley para hacer una concesión directa. Hay un pago de 40 millones de compensación de parte de la empresa. Y que inmediatamente nos prenden, le prenden fuego a la decisión del presidente. No tiene nada que ver con eso. Yo estuve en las reuniones donde se decide la expropiación de extinción de dominio, la figura de concesión con el Nabel Amorfin. O sea, hay una competencia de protagonismo natural. Yo soy testigo de cómo los guatemaltecos iban a besar el anillo del Papa para hacer un evento de cámaras, ¿sí? Había una distensión de poder. ¿Y el Papa haciendo? El Papa haciendo Iván. Iván Velázquez. Entonces, hay un tema organizacional, digamos. Ya lo imaginé así con el gorro del Papa, poniendo la mano y tal. Entonces, yo siempre les he dicho, les voy a dar el beneficio de la duda. Yo creo que ellos, y lo dije en una entrevista más larga, que me sacaron un citado muy corto del experimento, les digo, yo creo que ellos dijeron doble o nada. Por cierto, un gran podcast de no ficción, es al que te refieres, ¿no? Sí. Gran podcast. Solo la parte donde salgo yo está mal editada. Por cierto, donde salgo yo también da la sensación de que a mí luego me contradice Iván Velázquez. Pero bueno, eso pasa en los cortes. No, pero mira, en el mejor escenario, ellos deciden jugar doble o nada. Se deciden, echamos para adelante con más fuerza a finales del año 2016 y pasan cosas que no les funcionan. Se sale el TSQ, que acaso no funciona, pierden la elección Hillary Clinton, no pasa por el Congreso en las reformas de justicia como las estaban planteando. Siento que el solo sentir que podían tener ese nivel de influencia como que rompe un poco la máquina. O sea, le enseña a los diputados, te puedes oponer a ellos a finales de 2016 y 2017. Pero es que, fíjate que desborde hay. Yo me acuerdo que teníamos una conversación en una reunión de trabajo en la finca Santo Tomás. Y esto que digo son polémicas. Y entonces escuden varios jefes de bancada y subjefes de bancada. Y hay una reunión de trabajo donde hablamos del TSQ, de presupuesto y de otros temas de coordinación en la casa presidencial. Porque esa es la casa presidencial. Entonces hay una reunión de trabajo. Después sale que en esa reunión se decide quién es el presidente de la Junta Electiva, que para siendo Oscar Chinchilla. Y el Ministerio Público pide récords, logs, y empieza a pedir citar a diputados porque habían participado en esa reunión. Por intromisión de poderes. Si me preguntas a mí, se les había pasado un poco el tueste de qué puede realmente y qué es intromisión. ¿Dónde se puede meter MP y dónde no se puede meter? O sea, si tú te atreves a citar a un imputado porque tuvo una reunión con el presidente, porque quiere saber lo que fue la reunión. O en el momento que originalmente Jimmy parecía con Telma, yo creo que había cierta competencia y cierta sensación de que había que acabar con todo y duplicar esfuerzos. Y encima sucede el desafortunado caso de la familia, mal manejado, mal manejado de parte de ellos principalmente. De ellos, sí. Iván y Telma, y te voy a decir por qué. Entiendo la acusación, está bien, no se puede hacer excepciones. Pero por qué pedir prisión preventiva, si podías no pedir prisión preventiva. Entonces, el tema, yo no puedo hacer nada. Cuando de buena fe te lo regresan, lo ponen, asiste, lo capturan. Y encima hay un momento adicional que es, un juez le quita el delito de lavado de dinero por las canastas. Y ellos apelan y solicitan el lavado de dinero otra vez. Lo cual es subir el nivel de conflictividad y es decir, tenemos cero confianza, te queremos presionar. Solo una pregunta. ¿Estaba pasando algo al mismo tiempo? Para mí esa es una actitud completamente irracional. Digamos, ir detrás del chico que encima, como dices tú, volvió del exterior, se presentó, hizo todo eso. Jimmy Morales, en esa época, yo recuerdo haberlo dicho y haberlo escrito, y ahí está, tuvo un comportamiento ejemplar. Quizá un comportamiento que después él sintió humillante, digamos. Pero él tuvo un comportamiento de primero, si se acuerdan, sale y lo dice. Van a encontrar esto, es un error, mi hijo va a venir, va a dar la cara, ta, 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 ta. Uno no deja de pensar, y no es que ya sabían que había otras cosas que tenían que investigar y que se fueron muy duro con una cosa porque sabían que iban a entrar, a empezar a encontrar otras, porque si no, no tiene ningún sentido estratégico suficiente. No, yo creo que es un juego de leverage de palanca. Te lo digo porque después está la data de la información del financiamiento electoral, digamos, que es un caso real, ese sí es un caso real, y está el tema de que no quería dar sus cuentas, ¿verdad? No quería que entrasen en sus cuentas. Y no hemos entrado en las cuentas de Jimmy Morales nunca más, ¿verdad? Pero insisto que, ¿qué había en escándalos? ¿Qué ha habido de esos primeros dos años de gobierno, de escándalos, de gasto público, de funcionamiento, de obras, de negocios? No hay nada. Y al final... Pero no hay nada judicializado, Julio. No, bueno, pero... Ha estado protegido hasta ahora, ese presidente y ese gobierno. No, mira, no lo voy a defender de oficio, pero lo que te quiero decir es, para no profundizar, yo que estaba adentro, ¿sí? Con otro grupo de gente que estábamos tratando de hacer un gobierno efectivo, estábamos transparentando el gasto público, abriendo todas las cuentas, sacando subasta electrónica inversa, sistematizando procesos, sistematizando la SAT, enfrentando la SAT de forma muy agresiva, todo el tema de sistemas de evaluación, un montón de cosas, todo, 100%, inclusive el Ministerio de Salud, 100% con el apoyo del presidente. Nunca me dijo, arranca, utiliza las finanzas para poner palanca o fuerza, quítale dinero, dale dinero, en ningún momento. ¿Lo hizo después? Sí, tal vez, una vez que la pelea ya estaba... Sí, sí lo hizo después. Pero yo siempre les pregunto a la gente, y dado las persecuciones que tenemos hoy en día, que también son lamentables, si algún día se hubiera perseguido a la esposa del presidente por una supuesta plaza fantasma, de un pago global de 13 mil quetzales, seis años antes de que tomara posesión, si no hubiera sido la esposa del presidente. ¿Quién estaba jugando League of Warfare ahí? ¿Quién estaba jugando guerra legal? En el caso del hijo sí se lo encuentran. Pero el de la esposa, el de la esposa es un mensaje. Entonces, ya hay un enfrentamiento donde juegan a matar o morir y finalmente mueren. Eso está claro que en la última etapa era ya, o tú o yo. Pero es desafortunado que se haya llegado a ese enfrentamiento, matar o morir. Y mi experiencia, mi observación desde adentro, es que las agresiones comenzaron de un lado. Si había una locomplota ahí en contra de la fiscal, lo que había visto allá, no sé, tampoco estoy diciendo que fue porque tenía intenciones políticas. Le estoy dando a ambos el beneficio de la UE, diciendo eso lo que yo vi. Y lo que vi yo fue un enfrentamiento. ¿Sientes que te quedaste un poquito fuera de juego? En ese intento de intermediar. No, 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 porque yo acto en todo momento de buena fe. Hay cosas que he encontrado que no se pueden compartir a detalle. Se tienen que compartir si queremos entender el futuro como dices tú. O sea, lo que no tiene mucho sentido, si me permites esto, es que años después protagonistas que no han hablado de estos temas no salgan a hablar, no te digo en este podcast, podemos hacer otro programa que sea solo de esto, pero que sí se vaya contando esta clase de intrahistoria para que nos enteremos todos. Bueno, yo creo que es importante. Yo veo la secuencia que es pérdida de elecciones demócratas, rechazo en el Congreso, caso con la familia del hijo, lo aprietan muy duro, quitan la visa del hijo, le apelan el tema, les va muy mal en la etapa intermedia, Jimmy pierde la confianza en el proceso y decide, y no lo cuenta, ir a pedir la salida del... Y le decimos, los que estábamos cerca, le decimos, presidente, entendemos de dónde viene, porque siente que este lo está desbalanceando, y es realidad. Yo ni siquiera pienso que es un tema solo de personalidad, aunque después de oír el experimento y la vida de Iván Velásquez, siento que él traslada su experiencia de Colombia y la proyecta a Guatemala como que fuera la misma experiencia con los paramilitares y el financiamiento de campaña de paramilitares y todo, y hacen una analogía. En su imaginario lo traslada y lo encaja en Guatemala con los mismos protagonistas. Me estás diciendo que eso no existe aquí. O sea, no es una ficción. Pero no hay paramilitares. No hay paramilitares. Hay narcos y hay financiamiento electoral ilícito. Pero digamos que no encaja exactamente igual, pero lo traslada, ¿sí? Y finalmente se pierde la confianza y eso le quita la energía de los gobiernos. Yo lo único que puedo decir es que me siento un poco triste por la función pública y un poco de arrepentimiento, pero lástima porque empezaba el gobierno de IMEA a carburar en el segundo año después de tener que administrar un desfase financiero terrible, una capacidad, un miedo de implementación espantoso, una persecución muy fuerte. Ese primer año gobierno, la Contraloría de Cuentas, del año 2016 nos hace 525 denuncias penales. Si yo te cuento las que tenía yo, dan lástima, por no decir risa e indignación. Cosas totalmente ridículas, ¿sí? Y así teníamos a todo el gobierno, todo el mundo asustado y empezamos a hacer el equipo y el funcionamiento y la comunicación un poco más asertiva y ese confrontamiento se lleva todo el oxígeno del gobierno. Y se convierte en solo eso. Sí, entonces se convierte en esa batalla el gobierno. Y yo, perdón, digamos, si me permites la apreciación, siempre da la sensación de que tú estás, al margen de que nos metamos en detalles de lo que has dicho, que yo creo que hay mucha otra historia política que estaba pasando al mismo tiempo, donde estas redes habían rodeado a Jimmy antes. Estaban muy cerca, estaban en su partido, estaban intentando, claro, presionan para intentar cooptarlo y lo estaban consiguiendo. Digamos que yo creo que es la otra parte de la historia que no veo en tu relato. Pero si me permites, creo que sí te quedas un poquito como que no sabías qué hacer con ese puesto. Habías presentado tu renuncia, no te la aceptaban. Y entonces tienes, para mí, esa imagen donde tú estás en la CC y estás como cabizbajo porque básicamente les dicen vamos todos los ministros. No se te veía muy convencido de ir a la CC a pedir la salida de CICIC y tú estás ahí como diciendo, bueno, tengo que estar porque soy ministro, pero no quiero estar aquí. No, es muy importante. Primero que todo, había un tremendo calor ese día y yo andaba con un traje muy… Segundo, sí tengo que decir que me tenía un poco frustrado los argumentos que estaba escuchando de parte del gobierno. Por cierto, de Luis Lam, que después fue un candidato presidente. Casi que decía, déjenme hablar a mí. Yo tengo mejores razones para sacar a estos hijos de su madre. No, 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 no. No era por sacarlos. Es porque era la audiencia por el caso del amparo de Anders Kompas. Tienes toda la razón. Y ese caso era totalmente fumado. Era una resolución de la CC que arranca todo el exceso y que además, bajo la misma figura que utilizaban para quitar el poder al presidente, demandarle a través del canciller una carta a otro canciller de otro país diciéndole, mire, sugiero y solicito que cambien de embajador. Se volaban todo el funcionamiento del Ministerio de Finanzas Públicas y el crédito público y la relación con el Banco Mundial, el BID y los deudados y los acreedores. Entonces, ese amparo era terrible. Terrible. A mí no me tuvieron que llevar empujado. Yo lo que estaba es como la grande. Diciendo, ¿cómo no argumentan? Y escuchando a Alfonso Carrillo, hablando de unas shows de que esto es contra la CICIC, y el Lam diciendo, ves, este es un tema institucional, pero diles que estás rompiendo el funcionamiento del Ejecutivo. El argumento de fondo que utilizaban algunos de eso es que la Constitución habla de que las relaciones internacionales tienen que estar, digamos, tienen que ser razonables, ¿verdad? Y que no era razonable sacar a alguien solo porque habían malinterpretado una frase de lo que había dicho. Pero en cualquier caso, Luis Lam está hablando de Dios, de la soberanía y de cualquier clase. Bueno, ahí lo tienes, 7.000 votos, ¿verdad?, cuando se presentan las elecciones. El argumento es institucional. Pero si regresas un poco, en esa continuidad, al final, yo tenía dos transformaciones que venía trabajando de cerca. En el Ministerio de Finanzas Públicas, que requerían continuidad, a pesar de ese mensaje de, en este espacio puedo seguir, pero tengo que seguir porque había un tema de compras y contrataciones que venía en marcha, pero muy importante, la SAT. La SAT está en un proceso de transformación. Yo ya tenía una idea más o menos clara de que probablemente el superintendente de Fopa no llegaba a la meta y tenía que cambiar. Y teníamos una transformación tecnológica, la factura electrónica y una serie de transformaciones que venían en marcha. Esas son las que ahora se han notado, ¿verdad? Se han notado. Y yo decía, si yo no me quedo, es posible que la transformación retroceda. Y es una conversión que tuve con Lucrecia, que descanse en paz, una buena amiga, colega. Lucrecia Hernández, tú eres quien la propone, ¿verdad?, para ser Ministra de Salud. Por eso eres el chairo de ese gobierno. Sí, y porque yo quería hacer una apuesta en política pública, en transformación de SAT. Gobernación tenía su dinámica y Salud quería hacer una apuesta por el primer nivel de atención y ella era una experta en primer nivel de atención. Entonces era una manera de anclar la conversación. No la propongo, simplemente dicen no tenemos Ministro de Salud y digo, mire, ¿por qué no hablan con ella? Y pues más o menos... Pero lo que te puedo decir es que tuvo el 100% del respaldo. ¿Sí? 100%. Ese presupuesto 2018 del Ministerio de Salud crecía 25% y del 25%, el 80% de ese 25% era primer nivel de atención. Ella, por razones políticas y obviamente no la puedo criticar y además es una persona admirable en muchos sentidos, ella decide bajarse y se cae la reforma y se destruye porque entra la persona siguiente y encima decide bajarse como de alguna manera con cierto nivel de animadversión. Y de mentiras y de estupideces, ¿verdad? Todo lo que había planteado. Sí, o sea, al final yo siempre fui crítico y lo abiertamente por eso puedo hablar de alguien que ya no está con nosotros. Le dije que no me gusta cómo saliste porque al final el respaldo renuncia y ya, despídete y da las gracias y dice que da las gracias al país de Guatemala. No hay razón de atacar si tú no tuviste eso, ese ataque de por medio. Bueno, y estaba posicionándose políticamente. Pues, no sé, pero... A lo mejor posicionamiento político no les fue mal a los de Semilla, hay que decirlo. Pues, tal vez, y entonces yo opté por lo que era políticamente menos rentable para mí, ¿sí? Hay gente que me escribió en esos días y me dijo piensa qué haces y entonces... Tú y yo hablamos. Yo decidí quedarme guardando un par de reformas que ahora se ven, digamos, hay una transformación, una institución que puede servir de ejemplo. Hay un buen trabajo del actual superintendente y una continuidad del siguiente ministro, pero era un momento clave donde si había un cambio y no había un cambio de directorio o de superintendente sin la continuidad de alguien con fuerza en el gobierno se podía caer. Y tú sientes que todo esto te tratan injustamente porque no lo han entendido. O sea, lo que tú me estás, digamos, describiendo es la idea de un hombre de Estado que está pensando en políticas públicas de largo plazo y que sacrifica de alguna manera una parte de su capital político para llevarlas a cabo. ¿Sientes que te trata injustamente a la gente? Mira, no sé si injustamente. Yo todavía tengo el gusto de encontrarme gente y me dicen, yo camino en el carro sin protección, ando en la calle. Mi familia nunca ha sido víctima de ningún tipo de reclamo. Tal vez en Twitter, pues, de alguna manera el tema de Anders Kompas porque parecía que subirse a la discusión de Anders Kompas o por una mala foto y hay que tener cuidado de cómo se viste y se sienta uno a futuro puede ser conflictiva. Pero no, mira, yo no me arrepiento en absoluto de haber tomado esa decisión, en absoluto, aunque haya sacrificado capital político. Después encontré una manera de rehacerlo. Pero mi deseo y creo que lo hablábamos antes de la entrevista siempre ha sido ¿dónde puedo sumarle yo más al país? Y una decisión que ha sido clave de diferencia, por ejemplo, de mi mamá que no tiene el estómago y sufre por mí, ¿sí? Me la imagino. Es que o entras a la política y empiezas a ser el que firma los documentos, el que toma las decisiones, el que sale en las actas, el que sale en el discurso o no le veo yo ninguna solución a este país. O sea, si no participa la gente que tiene la formación, que tiene la capacidad, que tiene que perder, ¿sí? Que tiene mucho que perder. le entregas el país a la gente que no tiene nada que perder. Y para poder cumplir ese, digamos, ese cometido de vida, podríamos decir, eliges cabal para estas elecciones, eliges ese proyecto político. ¿Qué te llama la atención de ese proyecto político para canalizar, digamos, las ganas de construir país de las que estás hablando? Digamos que, primero que todo, encuentro una vinculación en creencias y en experiencias de vida, solo que obviamente él siendo una generación adelante de la mía. Como dos. Es como contemporáneo con mi mamá. Con el Monmulet. Leo su libro, nos habíamos llevado bien durante la campaña de 2019. Me parece que lo está haciendo por las razones correctas. Tenemos una buena conversación. Hago lo que también considero que es la apuesta correcta, ¿sí? Participo de un proyecto con una buena oportunidad de ganar. Mucho tiempo antes, mi experiencia con Jimmy es yo llego, pero llego tarde. No me arrepiento un día de haber tomado el reto, pero ya no puedes elegir los temas, ya no puedes tomar la determinación. Ahora digo, no, al arranco dos años antes, ya había decidido que yo no iba a participar hacia candidato a presidente y además el partido, creo, no daba las líneas de qué iba a hacer. Se hablaba muchísimo en alianza con Cabal. Entonces dije, pero ya cerraron, porque estamos negociando. Entonces dije, tenemos que empezar a trabajar. Y me da justo la oportunidad de tener contacto con los diputados, de tener contacto con las bases, de tener contacto con la planificación, de tener una incidencia importante en el plan de gobierno, de haber ganado, de estar muy cerca del comando. Tal vez yo hubiera estado, casi con certeza, hubiera estado o dirigiendo o coordinando de muy cerca o trabajando muy de cerca en el equipo de transición. Entonces entrábamos con una agenda de trabajo y yo veía un valor espectacular en el equipo, por eso, en el periodo de transición para arrancar con licitaciones, con procesos. Entonces era el mejor camino que encontraba yo para poner a disposición mi conocimiento. Entonces sí fue una coincidencia con Edmont, la posibilidad de entrar a un equipo desde su formación y de poder arrancar hit the ground running, como dicen los gringos, con un equipo desde el principio y no jugándotela a saber qué te toca. Yo creo que tuve mucha suerte en el gobierno de Jimmy, que no me tocaron las cosas con todo lo que paró pasando. Creo que la protección de la rectitud de intención. Pero esta vez dije construyo una posibilidad real y era un candidato con buenas posibilidades. Y encima mi partido estaba en esa alianza con ellos, digamos, de alguna forma. Un partido natural, vamos a decirlo así, que era Creo. Creo. Entonces dije, si no hay candidato y la idea es aliarse por la Muni y por la ciudad, pues yo voy a ir a trabajar de una vez y luego finalmente creo no cerró. Entonces, si estás desde pronto ¿no crees que una parte del colapso finalmente, podemos llamarlo así, colapso, de la candidatura de Cabal, cuando tenía una perspectiva de ser segundo, un segundo bastante sólido además, que iba en crecimiento, acaba siendo cuarto, casi quinto, ¿verdad? Quinto. Ah, no, viva, estaba por encima, tienes razón, casi sexto, porque estuvimos muy cerca de Zuri. Casi sexto. ¿No crees que es porque al final se fue con un batallón de vieja política en gran medida? Yo se lo dije aquí cuando estuvo de candidato Edmond Mulet que cuando ve su perfil uno y cuando ve, sobre todo en ciertas partes de su discurso, decías, no es, digamos, un cleptócrata tradicional, pero vaya, que si está rodeado de cleptócratas, digamos, incluso tus mismos compañeros de bancada ahora, ha entrado el sobrino, el rey del tenis, que es hijo de un exdiputado, ¿verdad? Carlos López que era de la UNE y que entra y que ahora mismo, digamos, está en todas las negociaciones que se puedan ustedes imaginar, incluso algunas golpistas. Tienes ahí, digamos, hay casos bien interesantes de Toto y Sololá, de gente que está asociada a gente de la UNE o el de Sololá fue asesor de Alan Rodríguez, digamos, o sea, no son muy vieja política tus compañeros como para poder construir algo verdaderamente reformista y renovador y no fue eso lo que al final sancionaron en las urnas los guatemaltecos. Yo pienso que es la lectura que tenemos nosotros, es mi opinión, digamos, de lo que pasa. Pienso que el proceso fue muy accidentado, el proceso político de 2023, desde sacar candidatos, dejar candidatos en el camino. Que, por cierto, fue celebrado en algún momento por tu binomio. El de Carlos Pineda lo fue explícitamente celebrado. Yo tengo la conversación donde digo esto y discutiendo y no lo vayas a hacer y sale el mensaje. Entonces, hay algunas contradicciones. La salida de Carlos Pineda es fuerte. Nosotros lo medimos también unas semanas antes de la elección. Él interpreta y creo que interpreta bien que el gran beneficiario es Mulet y se dedica al resto de la campaña a atacar a Mulet. Y encima aparecemos en segundo lugar un mes antes de la campaña. Hay una campaña de ataque de los otros 20 candidatos y no puedes defenderte de tres menos de 20, sobre todo los chiquitos. Y entonces, eso y algunos errores de comunicación. Y no la gente. No, no, no. No las asociaciones políticas. De alguna manera la vinculación o la en la narrativa. Fíjate que hay cosas interesantes. Por ejemplo, que los canales eligieran tener solo cuatro candidatos para el debate. Y los fueron cuatro o cinco sesiones de debate. No me acuerdo si cuatro o cinco. La última la semana antes de la elección. Y nosotros contentos de ser uno de los cuatro. Porque éramos los cuatro punteros. Pero eso para mandando un mensaje automáticamente cuando la gente se está tan desencantada de que esos cuatro son los cuatro elegidos. Por Ángel González. Sí. Entonces, son cosas que al final a veces son aciertos, pero en esta campaña son desaciertos. Y entonces, tanto ataque, campaña negra, hemos medido hoy que teníamos una reunión en conversación. Sí, vamos a hablar de esa conversación. Como un ataque de Suri o dos ataques de Suri están en el top 10 de cobertura y de masificación del primer semestre. del 2023. Entonces, el ataque nos para moviendo de la categoría de alternativa A a parte del establishment. Julio Héctor, que te ataque el establishment hace todo lo contrario. Te convierte en anti-establishment. Y te atacó, es verdad, cuando se sabía que era o se pensaba o se sabía, porque los datos decían eso, que él pasaba segunda vuelta con Sandra Torres y que hubiese ganado sin ninguna duda Sandra Torres, le convierten en el puntero. Ese no es el problema. El problema es que cuando miran alrededor, la gente que lo rodea es puro sistema. Es puro sistema, Julio Héctor. No te podría decir que eso aparezca. Tal vez es uno de los factores importantes. Yo realmente pienso que los ataques, el ataque de Carlos Pineda nos pega, nos pega muy duro. Hay mucho desencanto en la elección, el voto nulo nos pega muy duro. Y esos mensajes subliminales, digamos, de los ataques intentando pegarnos al establishment de parte de los otros competidores, inclusive el número 7, 8, 9, 10, 15, el 21, todo el mundo tratando de bajarnos, fueron un coro y de alguna manera no se pudo controlar. A lo mejor esos listados ayudan a que peguen esos mensajes, ¿verdad? Y además, cuando tienen listados así, y dicen, eres del sistema, y dicen, mira con quién voy, pues sí. La caída fue universal. O sea, al final, yo les he dicho un poco a la gente que Semía no ganó tanto como nosotros perdimos y perdimos todos los que íbamos adelante. Entonces, hubo una reacción antisistema que nos colocó en la estructura del sistema y finalmente hace que esa última arrancó más que perder votos contra Semía. Creo que nosotros perdimos votos al voto nulo. ¿Va a ser una bancada cabal antisistema, anti élite tradicional, política? ¿Va a ser una bancada de cambio, si quieres ponerlo así, para no utilizar palabras más cargadas? No, mira, en lo que hemos estado conversando es ser de propuesta, de construir, de sacar cosas adelante, digamos, que la gente está desesperada por un estado que no funciona, por un estado que no camina y apoyar todo lo que vaya en esa dirección. De pragmatismo, digamos. Pues, al final, no más que pragmatismo es cómo haces para que funcione la obra pública, cómo haces para que funcione el Ministerio de Salud, si el gobierno no lo propone, nosotros lo vamos a proponer con propuestas muy específicas. Ha sido muy claro el candidato Mulet de que ganó Semilla. Tú viste los mismos datos que él, ¿verdad? Sí, yo los vi, los vi hasta con el ojo hasta aburridamente estadístico, cuantitativo. Ganó Semilla. Ganó Semilla. No hubo fraude. No hubo fraude. Ustedes tenían, por todas partes, tenían, fiscales, fotos de las actas, recopilaron todos, hicieron sus propias mediciones, ganó Semilla. Digamos que la probabilidad de un fraude de esas dimensiones es esencialmente nulo. Es cero. Sí, cercano. Siempre hay una probabilidad. Aquí ya está hablando el nerd, ¿verdad? No hubo fraude. Ese es el mensaje. Mira, no hay ninguna indicación, lo dijimos desde el segundo día después de la elección. Yo hice público, inclusive un sistema paralelo que teníamos nosotros el día martes lo dijo Mulet, concedió, después el siguiente martes aclaró diciendo, siendo que las encuestas nos habían perjudicado más, al final se perdió la elección. ¿Qué mezcla hace que ellos salgan adelante? Lo que llama la atención es que un porcentaje tan pequeño de votos te lleve a segunda vuelta. Bueno, más que llamante. Y el primero y segunda vuelta. Más que llamante. Sí, si tomas el neto, digamos, obviamente el neto está afectado por un 25% de votos, lo que es el verero ganador de la elección. Estamos de acuerdo, pero en última instancia, en términos de voto que cuenta para... Voto, más que llamante. El neto, sí. Entonces, no es un fenómeno tan nuevo. ¿Qué hacen ustedes? Y ¿sabes qué? Esto ha pasado en todas partes. Yo también he explicado, Ecuador sufrió algo, yo conozco Somerset, me lo encontré hace dos semanas. De hecho, Perú. También tuvo el... Perú 2021. Es el ejemplo que yo estoy poniendo para explicar este, ¿verdad? Hipervolátil, muchos candidatos que suben y bajan y que justo al final, si se dan cuenta, Pedro Castillo, pen, y un mensaje que miran en el podcast, las estadísticas están hechas como muérgenes de error para medir el margen de error cuando hay un candidato con 40, otro con 30, otro con 20. Cuando hay uno con 4, otro con 1, otro con 5, otro con 7, los márgenes... De hecho, fíjate, concretamente, la Argentina, que es una elección que acabamos de vivir, que son en realidad muy pocos candidatos y aún así fallaron las encuestas en la primera vuelta y ganó mi ley por mucho más de lo que proyectaron las encuestas. Fallaron en una encuesta por 7, 8% de ese estándar. Lo que pasa es que se siente mucho cuando es de 4 a 11. Así es. Pero es el mismo fenómeno estadístico que cuando va de 44 a 48. Eso no se siente tanto. ¿Qué hacen ustedes hablando en sus reuniones de las firmas falsas de semilla? No, teníamos una reunión hoy precisamente... Solo para que no lo sepa, hoy mismo el mulet que está presente, eso creo que es positivo, ¿no? Que está presente en esas reuniones de la bancada de diputados, grava, digamos, una parte de la interacción, pero justo lo que se escucha en la interacción es una reflexión sobre las firmas falsas de semilla. Es tan despreocupada la grabación de que no estamos hablando de nada complicado o serio o digamos delicado que de su propia iniciativa decide publicar un video y estábamos hablando precisamente de las estrategias de comunicación, de cómo se crean tendencias, cómo se crean movimientos en la opinión pública. uno de los diputados usa el ejemplo de las firmas falsas, lo repite, se repite, se repite. El de Zacapa. El de Zacapa. Que por cierto, tiene una cuenta de Twitter que es una ñoñez horrible, ¿verdad? Solo como comentario, digamos, señor diputado. Si eres fuerte en Facebook y en Twitter. En Twitter es una cosa, un poeta del cielo, es una cosa tan ñoña, Dios mío. Tal vez el publicar con el audio va a ser una parte de una conversación que no tiene nada que ver con nada. Era ilustrativo, estaba diciendo, claro, en una estrategia cuando dicen firmas falsas, pues ahí está. Les damos y les damos y les damos. Cuando tú repites firmas falsas, entonces ahí sí les afecta, creo que ahí sí se vuelven locos o algo así. Exacto, y pensando precisamente en cómo posicionaron a nosotros, esa es la discusión que teníamos. Entonces, yo creo que digo hay que tener cuidado porque hay que tener mucho cuidado de no ser el lado contrario de esas campañas. De serlo desde las firmas falsas y luego te encuentran a ti firmas falsas. En cabal, por ejemplo. pero puede ser cualquier cosa. Al final, la dinámica está tan volátil y tan polarizado el movimiento de redes que eso puede pasar. Pero ese es el Twitter de hoy en día. Hay que curar las cosas con más atención, pero en la entera confianza de que no estamos hablando de nada complejo y delicado. Y estás haciendo, hay una buena dinámica entre esa bancada. Son 18, son una fuerza, es la cuarta fuerza, ¿verdad? Sí, hoy creo que estábamos en Monk que ha estado participando, le damos un rol. Nosotros creemos que hay que rescatar el rol del secretario general que ver sus jefes de bancada ha perdido peso, digamos, creo que es una cosa que hay que discutir si hay que reformar la ley orgánica del Congreso porque está afectando la legitimidad y la fuerza de los cuerpos electorales. De los partidos. De los partidos. Y antes tú te reunías con los secretarios generales del partido para hacer un acuerdo político. Hoy en día no existe eso, te reúnen con jefes de bancada y hay 17 bancadas, entonces es una locura. Inclusive el tema de que la agenda se decida en jefatura de bancada creo que es un tema que muestra una misrepresentación de los pesos políticos correctos. Entonces sí, hoy estábamos creo que 15 o 16 más en Monk, nos hemos juntado los 18, tenemos reuniones ahorita, estábamos dos semanas, ahorita empezamos ya cada semana tratando precisamente de estar listos para el arranque. ¿Qué piensas del, tú no lo vas a votar pero a lo mejor lo tienes que ejecutar o por lo menos tienes que lidiar con él? ¿Qué piensas del presupuesto 2024? Ese que se va a empezar a discutir el jueves y que algunos, aquí tuvimos a Ricardo Barrientos de ISEFI que dijo que está llenísimo de trampas y que tiene un pecado horrible que es esta idea de que tienes que ir cada vez que quieras tirar un bono que tú seguro que hiciste muchos de esos ¿verdad? Una deuda privada con bancos nacionales la tengas que pedir permiso al Congreso. Si tuvieses tenido una medida así de Ministro de Finanzas la tenía. ¿Tenían que ir al Congreso? Tuvimos que ir al Congreso. ¿Cómo? Porque nos dejaron una trampa igual. ¿Igual? ¿Y qué? Parecida. Un techo de bonos autorizado pero solo la mitad. Ah, ok. Es que Ricardo dijo que nunca había visto nada semejante y seguro que vio esa... Yo creo que Ricardo tal vez... ¿No se acuerda? No se acuerda selectivamente. ¿Sí? La medida esta lo que te prohíbe es el rollover que es la recolocación de deuda que no es parte del techo. Yo sé que es un tema súper técnico y me disculpo con la audiencia pero básicamente lo que se autoriza cada año es la capacidad de crecer tu deuda de 100 a 110 entonces te autorizan 10 pero todo lo que es de los 100 que se vence durante el año se recoloca y no se incluye como deuda adicional. Entonces la vez pasada lo que teníamos era 10 y solo autorizados 5 hay que ir al Congreso teníamos que ir al Congreso en febrero, marzo y abril para poder sacar una reforma en abril y poder desentrampar eso más un montón de candados y cosas que amarraban. Ahora ahora es hecho con menos técnica Ahora es más a los tacos pero de las No, es más sucio No es más sucio la parte de las palabras correctas sino es más con más capacidad de desorden Todo lo que aparece después del artículo 110 que son 30 artículos de 25 artículos con asignaciones que además siento que es deshonesto de parte del congresista porque si yo quiero asignarle 100 millones más a este presupuesto pues yo tengo que la potestad total y absoluta y el mandato del pueblo de quitar esos 100 millones y pasarlos para ahí pero los quito y los pongo quiero darle 100 millones más a una carretera en Covial pues se los quito a la educación y se los pongo en Covial yo lo hago no puedo exponer artículos de transfiérale a este transfiérale a este como pueda ¿sí? eso se llama hacer las cosas a medias esa norma si iban a hacerlo tal vez era mejor dejar solo la mitad autorizada y la mitad cometen errores inclusive con la parte del Banco de Guatemala o sea hay muchas cosas ahí que técnicamente están mal no involucran al Ministro de Finanzas yo cuando era Ministro de Finanzas el Ministro de Finanzas trabajaba con la Comisión de Finanzas y cuando decían hay que rehacer las tablas y los cuadros se les apoyaba haciendo las tablas y los cuadros esto es como que manda el técnico y luego ya ellos se encargan de hacer sus cosas ellos se encargaron de hacer lo que pudieron y entonces lo que ha pasado desde un principio siempre ha sido mejor que se quedara el presupuesto anterior pero sí tengo que insistir por eso las analogías y los paralelos a nosotros nos tocó arrancar con un presupuesto con la mitad de la deuda desfinanciado y con cero saldo de caja este gobierno arranca con amplios saldos de caja lo cual inclusive el no tener el rollover le permite pues pagar la deuda tenemos un debate ahí entre economistas de cuál es el saldo de caja pero yo veo el balance de Guatemala y lo veo ahí entonces no miente ¿cuántos? 18 mil millones de quetzales o sea ellos tienen cierta flexibilidad con 18 mil millones el rollover son 6 mil entonces en todo el peor de los casos si tuvieran que pagarlo pues lo pueden pagar y tienen una asignación para el bondo de Banco Guatemala que no pueden usar hay 4 mil es el impacto lo que está terrible es el desordenamiento y te dicen cambia todo esto pero en el mismo tiempo te prohíben tocar 8 ministerios de 14 y un poco diría yo el descaro de poner asignaciones a proyectos específicos lo cual se había trabajado yo invito a la gente a ver el presupuesto 2017, 18 y 19 no lleva uno solo de esos ni siquiera con el dictamen ya se había progresado y ahora hay un retroceso administrativo que es un poco la dinámica que hemos visto en el último tiempo que es un retroceso institucional sé que te tienes que ir y muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado pero sí me gustaría hacerte una última pregunta una última serie de preguntas ¿qué clase de expectativa tienes del gobierno de Semilla? si tuvieses que pedirle algo al presidente Arevalo y a la bancada Semilla como bancada oficialista ¿qué sería? yo les pediría mucho trabajo mucho trabajo político yo pienso que están tratando de cambiar la moneda de cambio del dinero y las y las comisiones o lo que ha circulado que ha funcionado en este gobierno porque tampoco tengo pruebas pero todos sabemos que sí jule Héctor estoy diciendo que uno tiene que hacer cuidado con sus comentarios pareces el el gendarme de Casablanca diciendo aquí se juega estoy escandalizado pero digamos en su supuesto pero si quieres cambiar de currency la moneda que usas entonces tienes que comerciar con protagonismo político con programas con proyectos diciendo a este departamento voy a llegar con tantos viviendas de Fopavi con tantos carreteras de Coyal y tu diputado me vas a ayudar por ejemplo y tu diputado apóyame pero vamos a hacerlo en las si tienes tres mil escuelas que vas a remozar y hay doce mil edificios o depende si tomas las jornadas matutinas y despertinas pues eliges priorizar donde están tus salteados políticos porque igual técnicamente todos necesitan apoyo entonces tienes que poder hacer un trabajo muy fino de hacer una negociación política uno por uno por lo menos bancada por bancada bloque por bloque y necesitas poder hacer porque tienes que cambiar la moneda de cambio y la moneda de cambio puede ser protagonismo político resultados proyectos procesos exitosos y eso requiere un trabajo político un diálogo importante y también decirle que ese diálogo esa conversación política esa alianza política va a ser criticada o sea hace poco sale con el alcalde en una foto y lo revientan y que no le teman a esa crítica que se animen a hacer una negociación política yo diría que el riesgo de un enfrentamiento completo con la parte del legislativo te genera un impase Guatemala no tiene safe salida de seguridad del impase político entonces mi petición al gobierno es que que se atrevan que platiquemos que tengamos esa conversación y si quieren la hacemos pública hacemos un acuerdo y que lo van a criticar lo van a criticar los que piensan que no hay que sentarse con nadie pero ellos son los que son los presidentes se les sacaron la gubernamental pero eso es factible cuando tienes unos ataques como los que están aconteciendo ahora mismo absolutamente ridículos para que no tome posesión ¿cómo ves esa parte? ¿crees que sí toma posesión? yo creo que sí toma posesión creo que obviamente explica porque ha sido complejo hacer esos acuerdos tal vez los va a tener que hacer después pero mientras más pronto los haga o lo aborde con esa estructura esa conversación no la tiene que llevar el presidente la puede llevar sus técnicos pero tiene que empoderar tiene que delegar tiene que confiar en personas que hagan ese trabajo tiene que confiar en aliados y de alguna manera arriesgarse un poco tomar un poco de riesgo y obviamente uno entiende que yo creo que parte de todo este desajuste que ha habido y este ataque constante ha sido para debilitar las posibilidades de un gobierno y Julio Héctor puede ser un aliado de esos sí con todo gusto a mí me dicen no compartas tu conocimiento no si yo estoy en la política para ver que sea un tren de cercanías que sea un sistema metropolitano de transporte que se resuelve el primer nivel de atención de salud o sea mi pasión es esa yo soy muy pragmático obviamente yo me debo a un partido porque aparte si yo trabajo con el partido represento 18 votos si yo no logro movilizar a los intereses del resto del partido políticos pues me vuelvo un voto entonces yo quiero movilizar el partido quiere movilizar los 18 votos pero necesita un interlocutor que haga el trabajo fino y hagan propuestas concretas y cómo los digamos ayudarías en lo que está pasando de aquí a la transición o sea ya hemos dicho no hubo fraude él es el que tiene que tomar posición todas estas movimientos del MP pues son cuando menos los califico yo no los estás calificando tú pero yo creo que son abiertamente golpistas cómo pueden esos 18 votos o ese partido cabal ayudar a que lleguemos al 14 de enero sin que haya una crisis imagínate la crisis que te va a tocar a ti por cierto monumental de que estas personas estén o exiliadas o en la cárcel y que haya que elegir el congreso del que tú vas a formar parte presidente de unas personas que no han entre una lista de personas que no han sido electas por el pueblo eso es una crisis política descomunal mira nosotros tenemos conversaciones con diputados que van para afuera actores políticos diálogo y les decimos en el mensaje en el día a día esto solo le está haciendo daño al país o sea el ruido ya el país es complicadísimo gobernar es complicadísimo gobernar es un ejecutivo tremendamente débil entonces en la incidencia que tenemos con las personas en los procesos electorales que nos van a tocar a nosotros la gente sabe que nosotros le ponemos precio y valor a los que contribuyen a mantener la institucionalidad muchísimas gracias Julio Héctor por haber estado aquí con nosotros muchas gracias gracias por tu tiempo y muchas gracias a ustedes por escuchar ya saben denle a suscríbanse a nuestro canal de YouTube a nuestras plataformas de podcast y síganos en nuestras redes sociales como Tangente GT nos vemos en la siguiente entrevista que creo que la próxima semana tenemos una una sorpresa que les va a gustar que les va a gustar